¿Ustedes qué son aquí? Somos los Zíngaros ¿Los qué? Zíngaros ¿Y qué es eso de los Zíngaros? Somos gitanos Gitanos, ok, entonces Ustedes son aquí los gitanos del reino Casavegas Así es Ahorita nos acabamos de encontrar con unas personas y pues Nos acaban de decir que nosotros somos hechiceros de magia blanca Entonces no sabemos qué es eso Nosotros venimos del reino de Tabasco y traemos al emperador Montipú ¿Eso es un dragón? No, no, es el emperador Montipú Allá, allá él tiene sus redes sociales Allá nos acaban de decir que no saben qué es eso ¿Se quedaron? ¿Redes sociales? Yo solo conozco las redes que son para pescar Redes para pescar Claro, pero no redes sociales Pero, ¿esta pintura quién la hizo? Esa pintura la hizo... Los Alushes Los Alushes lo hicieron ¿Habías escuchado a Alushes alguna vez o no? Pues sí Bueno, pero pues sí es un... Emperador Emperador Montipú se llama Porque no tiene corona, joyas... Lo que pasa es que como venimos del reino cabalgando 10 semanas Entonces está pesado que ahorita que venimos a conocer a la reina y al rey de Casavegas Pues ya, ya no se quiso poner su atuendo Pero, ¿los reyes lo recibieron así? Lo recibieron así, le dieron el permiso Y hermana, nosotros aunque nos pongamos joyas y todos no nos saludan ¿Y tú cómo te llamas? Cita Cita, ¿y tú? Luminitza ¿Y qué significa Cita? Mujer pura y virgen Excelente ¿Y qué, Luminitza? Luz del día Luz del día Luz del día, está bien inventado pero está bien Ay, Luminitza Ok, pues ahí está el emperador Montipú Conociendo a sus amigas del reino de acá de Casavegas Cita y Luminitza Así es Gracias Hasta luego Hasta luego